Catequista Catequista, recibiste un llamado de Cristo Un llamado de Cristo a encarnar El Evangelio en aquellos que quieren seguirlo No obstante, la cruz Catequista, estás llamado a llevarlos a Cristo Un saludo a todos los catequistas en este día Aquí llevamos mucho tiempo preparándonos para la misión como catequistas Mi familia y yo serviremos al Señor Eso es uno de los lemas que siempre tenemos que fomentar en nuestra familia La misión del catequista es anunciar la palabra de Dios con alegría Hemos participado en muchos eventos en los que se nos pide Caminar de la mano de Dios hacia la construcción del reino de Dios Mi familia y yo serviremos al Señor Deberás despertar en sus almas Despertar esa hambre por Dios En plenitud conducirlos a Él Dirigirlos con fuerza y valor A mí me motivó ser catequista desde un comienzo, desde chico, cuando yo era pequeñito Mi madre me llevaba a la iglesia a rezar, bueno, desde ahí yo me fui formando Y me fue gustando la religión Y bueno, yo iba a congreso, a cuchillo, en esos tiempos del Padre Elí en el año 72 De ahí yo me fui formando, me gustó mucho la vida religiosa Sí, solamente yo desearía felicidades a todos aquellos que están ligados con el Señor Como catequistas Para todos ellos, ojalá que no solamente serían unos cuantos catequistas que se ligarían a esta misión Que es tan sagrada y delicada Ojalá se integrarían mucho más catequistas Para que así nuestra gente, digamos, llegando formando nosotros cristianos Personas buenas, digamos, de servicio a la sociedad Ojalá que en el día de catequistas, pues, el Señor nos bendiga a todos Y no solamente que nos bendiga, sino que siga eligiendo con vocaciones como catequistas A muchas más personas Porque necesitamos catequistas buenas Catequistas que sean de servicio a la sociedad Ojalá, felicidades a todos los catequistas A todos mis hermanos como catequistas en el Día del Catequista ¡Felicidades, catequistas! Catequistas Esta es tu misión, catequistas A mí siempre me gustaron los niños Y me motivó mucho porque aquí en la parroquia de San Francisco Ahí mi primera comunión Y mi confirmación Y desde mi confirmación quería algo más a fondo Entonces, ¿decidí ser catequista? Gracias por acompañar en su fe a tantos niños, jóvenes y adultos Dios les ha elegido para la noble misión de hacer presente a Jesús Hoy y siempre Gracias, catequistas 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 Gracias por ver el video.